TITEN 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 Me quedo con el TITEN en la boca Ella siempre me hace a mi pasar pena Obviamente tenía mi segundo día y todavía estoy agarrando la onda del programa Dianita, yo soy el más combo Entonces yo soy el que va a pasar pena Ya lo decidimos gente Yo soy el que pasó pena, gracias productora Y de vez en cuando entonces me pasa la pelota a mi Arrancamos con El segundo día del TITEN Hay que inventar un SHOTING nosotros todos Ya, este está cool, este está cool El conteo más pretty de Panamá Las 10 canciones más votadas por ustedes A través de las redes sociales ArrobaMas23TV Mis redes sociales son Las mías son Ismael Avid Gracias a toda la gente que siempre ha estado pendiente Toda la gente que me dio la grata bienvenida ayer Muchísimos saludos. Oye, ayer destruiste Twitter Quiero que sepas, las Believers Los fanáticos de Sam Smith Los Asilians, todo el mundo dice Bienvenido al TITEN La verdad es que le quiero mandar un besito a todos ustedes Y darle las gracias de que hayan enviado tantas buenas vibras ayer en el programa En la bienvenida a Ismael Eso es lo que traté de decir Gracias a todos los que están ahí Porque en verdad se las agradece Toda esa calurosa bienvenida que me dieron Porque para eso estamos Para llevarles a ustedes lo mejor Como ya lo dije ayer y como lo vuelvo a repetir Y lo voy a decir todos los días Siempre Por ti Ay, que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Lady Gaga compuso Just Dance en tan solo 10 minutos y la canción fue un éxito a nivel mundial La canción de Telephone la compuso Lady Gaga para Britney Spears Pero la princesa del pop despreció el tema y ahora Gaga la convirtió en un éxito internacional El nombre real de Lady Gaga es Stephanie Joan Angelina Germanota En realidad su nombre artístico lo tomó de la canción de Queen Radio Gaga Lady Gaga compuso su primera canción a los 13 años de edad Y ya era considerada una niña prodigio por sus familiares y profesores La canción era una balada tocada con piano Lady Gaga estudió en una escuela de monjas donde aprendió a tocar piano de oídas Sin jamás haber estudiado solfeo Gaga Visión, canal de videos de Lady Gaga en Youtube La revista Time ha publicado en su revista anual que Lady Gaga La artista más influyente del mundo por encima de Madonna, Britney Spears, Taylor Swift y entre otros Gracias por ver, countdown yonder Gracias por ver el video Niña, no, 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 no. Un estudio realizado por un grupo internacional de investigadores expresa que el cerebro de las abejas se siente atraído por la novedad y presentan diferentes patrones de actividad genética en las vías moleculares asociadas con la búsqueda de emociones El cerebro de las abejas se siente atraído por la novedad Robinson y su grupo de colaboradores estudiaron dos comportamientos de búsqueda de novedad en las abejas melíferas La exploración de lugares de anidación y la búsqueda de comida Cuando una colonia de abejas deja atrás sus viviendas, la colmena se divide y el enjambre de abejas debe encontrar un nuevo hogar En ese momento de crisis, algunas abejas audaces menos del 5% del enjambre se dedican a la caza de una colmena Estas abejas llamadas exploradoras de nidos son en promedio 3.4 veces más propensas a convertirse además en exploradoras de alimentos ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! Llegó el momento de mandarle saludos a todas las personas que están pendientes en este momento de las redes sociales Y que estuvieron ayer muy pendientes porque mandaron muchos mensajes lindos Yo debería hacerte este momento para que tú mandes saludos a todas las personas que te escribieron En verdad sí, quiero mandar saludos a toda la gente que me escribió en Instagram y Twitter En Instagram a Bilu, a Londra que siempre está pendiente del Titeni de Más 23 Alondra, un besote, te queremos muchísimo A Diana Pití que me encanta también A Melvin Bravo que también me escribió A Cristel, Cristel un besote A Alexa, Chacón, mi amor, te mando dos mil besos a ti mi amor Yo le voy a enviar saludos a los anchistas de Titeni, al Team Titeni, a Melvin que está pendiente siempre A Itz Joel, a Hilary 08015, a Iliana Yvette 16, a Hati 1415, a Andrés que estuvo también comentando en una de mis fotos A Nini, Pati, Melvin de vuelta y a todas las personas que estuvieron pendientes de todas las redes sociales Seguimos aquí con muchísimo más del Titeni, hoy tenemos una taba de Super Musical Diana Hemos visto muchísimos videos, muchísimas noticias y ahora tenemos a unos grandes invitados aquí El grupo Tiempo, ¿cómo están chicos? Bienvenido Bien, gracias a Dios Él es Kevin y él es José Ahora, yo quiero saber, ¿ustedes se dedican solo a hacer covers o ustedes tienen canciones propias o cómo es el asunto? Correcto, tenemos nuestras propias canciones, hemos trabajado mucho tiempo en hacerlas Y bueno, gracias a Dios estamos ya en lo que es promocionando nuestros temas para ganarnos a conocer Ok, ¿compones tú o qué? Él es música, lo que era música y las ciertas ideas en las canciones yo me encargo en las letras Ok, ¿y en qué te inspira más o menos el álbum? ¿De qué trata? ¿De amor? ¿De tristeza? Bueno, todas nuestras canciones son historias que han pasado, pues tenemos canciones que me han pasado a mí Bueno, la mayoría a mí Y otras que le pasó a un amigo que es una canción un poco triste ¿Y cómo surgió este grupo de la nada? ¿Ustedes se conocen hace muchísimo tiempo y hicieron hacer un grupo musical? Sí, de hecho fue hace ya prácticamente cinco años que ya hayan conocernos suficiente para tener una gran hermandad Ok No podemos decirnos, ah, que somos amigos, somos hermanos Qué lindo eso Y entonces eso es lo primordial para poder tener una buena química en lo que es las letras, en las composiciones Y dar un buen resultado y que al público le agradezco Quiero saber también, ¿por qué tiempos? ¿Por qué decidieron llamar ese cliente? ¿Tiempo o tiempos? Tiempos Tiempos ¿Cómo era? ¿Cómo tenés? Es que nosotros tenemos en común que pensamos que hay un tiempo para todo Nosotros pudimos haber sacado estos temas hace cinco o cuatro años, pero cada uno estaba en lo suyo, en la universidad y eso Y queríamos tener una carrera primero para después salir Entonces pensamos que hay un tiempo para todo y por eso le pusimos así Qué gran mensaje, ¿verdad? Hay un tiempo para todo, es un mensaje que todos podemos asociar a nuestras vidas Porque eso es totalmente cierto, para todo va a haber tiempo en este mundo Tienes que hacer un tiempo para todo, es un mensaje que todos podemos asociar a nuestras vidas Yeah, I'm about four or five seconds from wildin' And we got three more days till Friday I'm trying to make it back home by Monday No marco tu número desde hace mucho He tratado de olvidarlo, pero hasta en el viento lo escucho Reconozco no me gusta hablar de este tema Pero un amor viejo no se olvida como cualquiera Y menos a ti que no Te di muy buenos años Y menos a ti que no Te merecías mis engaños Lo haría todo de nuevo si tú me dieras el chance Que ya no estoy tan loco que ahora sí sé cómo comportarme He buscado mi manera de tratar de olvidarte En especial la manera en que tú me llevaste a amarte ¡Un aplauso! ¿Quién nos reconoce esta canción? Es un éxito de Panamá que a todos nos ha pegado muchísimo Nosotros la hemos hasta quemado en especial yo la quemé demasiado alfistaba todos los días Imagino que ahí arriba se regocija nuestro amigo de Ibarga Amarty ¡Gracias! 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 Estamos de regreso y yo quiero saber algo súper importante Las redes sociales en este momento son un boom Y quiero saber cuáles son sus redes sociales Para que todos los que los están viendo estén pendientes de sus canciones De repente una presentación Ok, mi cuenta Instagram JRmusic Todo pegado JRmusic Guión abajo 26 Ok Y en Facebook José R. Cruz ¿Cuál está saliendo aquí para que la gente los anote así? Ok, la mía es Kevo Durhan Con dos ojos Kevo Durhan Y en Facebook Kevin Durhan Hemos llegado a la parte final del T-10 del día de hoy, Ismael Oye, gracias Diana El segundo día El segundo mejor día El segundo mejor día Del T-10 Gracias a todos los que siempre están en sintonía Tengo que mandarle saludos a Ian Carlos Que ayer le mandé saludos al papá Y él fue el que le dijo al papá Que yo le había mandado saludos Tú le mandas saludos Tú todos los días tienes como a mil personas para enviarle saludos Claro, claro Esto está pritito Pero bueno, gente Gracias por acompañarnos Una tarde más Mañana nos volvemos a ver a qué hora 5 y media Hasta las 7 de la noche Pero saben que no se pueden despegar de la pantalla Porque viene Amanda Díaz con el Daily ¡Chao! Un besito ¡Suscríbete! 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 Gracias.